Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es oficial, el todavía entrenador del Ajax, Eric Ten Hag, va a ser el próximo o el nuevo entrenador del Manchester United para la próxima temporada. Ten Hag va a hacer una limpieza brutal en el Manchester United, pero aparte tiene 300 millones para fichar en verano. Pues bien, noticia bomba de última hora, una fuente deportiva británica muy importante acaba de informar que el Manchester United de Eric Ten Hag quiere hacer un trueque bomba por nuestro querido Barça. El Manchester United quiere cambiar a uno de sus cracks mundiales por otro crack del Barcelona a petición de Ten Hag. El trueque bomba que quiere cerrar el Manchester United con el FC Barcelona es el siguiente. Atención, Marcus Rashford a cambio de Frinky de Jong y sin dinero de por medio. Ten Hag tiene entre ceja y ceja a Frinky de Jong que lo quiere convertir en el nuevo líder de su nuevo proyecto en el Manchester United. La misma fuente asegura que Xavi no ve mal ese trueque de Rashford por de Jong. Xavi cree que con la llegada de Kessier y la renovación de Gaby tiene más que cubierta esa posición de Frinky de Jong en el centro del campo del Barça. En el club le hace falta más en estos momentos un pedazo delantero como es Marcus Rashford, polivalente que puede jugar en varias posiciones en la delantera y tan solo tiene 24 anitos. De todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.